La falta de información en salud sexual y reproductiva para los adolescentes es una de las principales causas de embarazos no deseados. Para los especialistas también es necesaria la creación de centros especializados en prevención de embarazos precoces. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, el año 2021 la población peruana sobrepasará los 33 millones de habitantes. Según el presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la principal causa de este incremento son los embarazos no deseados, en especial de adolescentes en nuestro país. El 13.2% de las jóvenes de entre 15 y 19 años son madres o están cesando. Las diferencias de embarazos no deseados en estos grupos sociales es muy marcada. En la selva va más allá del 29%. En las zonas donde hay una menor educación, se estima que más o menos el 56% de embarazos ocurre en adolescentes en esta zona más deprimida, frente a un 4.4% que ocurre en las zonas donde hay una mayor educación. La ausencia de una información adecuada en salud sexual y reproductiva para los adolescentes es una de las causas. Los padres de familia todavía les cuesta mucho orientar a sus hijos sobre sexualidad, pues sigue siendo un tabú, un tema esquinoso, según explicó el especialista. Por ello se necesita la creación de centros especializados en prevención de embarazos no deseados, donde los adolescentes puedan recibir la información detallada. No se asume o no se quiere asumir que en realidad las adolescentes cada vez tienen relaciones a más temprana edad. Por lo tanto, orientación y educación en la casa no les informan. En los colegios se da una que otra charla. Y las autoridades del Ministerio de Salud, a través de los hospitales o centros de atención, no cuentan con los consultorios adecuados para este grupo etario. En los últimos años se ha notado una disminución del uso de métodos anticonceptivos en los jóvenes. Por esta razón, el especialista advierte sobre la presentación de un proyecto de ley que podría restringir a los adolescentes la información sobre salud sexual. Dice que las adolescentes pueden ser atendidas si van sin su tutor, si es que ya están embarazadas o si ya tienen una infección. Pero ¿qué hay de la prevención? No hay prevención ahí, porque debería ser. La adolescente debe ser atendida cuando va a buscar información, educación y acceso a los métodos anticonceptivos. Esta problemática debe ser enfrentada en un trabajo intersectorial para bajar las tasas de embarazos de adolescentes.